Esperar a los carros que vienen a guardar los cuentos. No tienen la tarde, ¿no? No. No, yo voy a esperar que lleguen los muchachos. Sí, sí, sí. Busquen. Vamos. Busquen. Vamos. Vamos. Busquen. Vamos. Y continuando con las labores que habíamos dispuesto para el día de hoy, las cuales consistían desde partir del punto cero hasta un sector que nos llamaba la Casa del Chico Rubén. Continuando con el trayecto que teníamos proyectado para el día de hoy, llegamos a una casa de similares características que nos estaban indicando, la cual ya fue revisada por la Brigada de Estramiento Canino, para descartar algún posible indicio de evidencia biológica en este lugar.